Hola amigos como están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a Teje Fácil, el día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito granny o cuadro para aplicar en cualquier prenda de tu preferencia, el material que voy a utilizar son estos estambres, este estambre pomaret de la marca TAM, cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros, es 100% acrílico, aquí me marca que se teje con un gancho del número 4, yo voy a utilizar un gancho o un crochet del número 3 milímetros, voy a utilizar estos tres colores que es el color rosa fuerte, el blanco, el color mango y el color beige claro que si beige claro, empezamos, empezamos con el color blanco con un nudo corredizo y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, regresamos a la primer cadena y vamos a tejer un punto deslizado, continuamos con 1, 2, 3 cadenas y adentro de nuestro círculo, vamos a tejer 1, 2 varetas, aquí serían 3 con las 3 cadenas que subimos se cuenta como vareta, 1, 2, 3 cadenas de separación, aquí mismo vamos a tejer ahora 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación, volvemos a tejer 3 varetas 1, 2, 3 cadenas de separación, y volvemos a tejer aquí 3 varetas, en total son 4 grupos de 3 varetas con 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercer cadena tejemos un punto deslizado, esta sería nuestra primer vuelta, tejemos aquí una cadena y vamos a cortar aquí nuestro estambre y así es como nos va a quedar la vuelta 1, vuelta número 2 vamos a cambiar de color de estambre, tejemos un nudo corredizo y vamos a tejer en la esquina esta, deslizamos así, aquí ya está nuestro cambio de color, subimos con 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer 1, 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2 y 3, continuamos con 1, 2, 3 cadenas, saltamos a la otra esquina y volvemos a tejer otra vez nuestro grupo de 3 varetas con 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y así vamos a tejer igual 3 cadenas, después hacemos nuestra esquina que es igual que esta, 3 cadenas y terminamos aquí con nuestras esquinas. Terminamos aquí la vuelta número 2 con 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado, vamos aquí a deslizar 1, 2 y 3 tejemos una cadenita y vamos a cortar aquí nuestro estambre, así es como nos tiene que quedar la vuelta número 2, vuelta número 3, vamos a utilizar otra vez el blanco, hacemos un nudo corredizo igual empezamos en una esquina, deslizamos y vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tejer aquí 1, 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer 3 varetas, 2 y 3 continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y ahora aquí donde tejimos 3 cadenas de la vuelta anterior vamos a tejer 1, 2, 3 varetas y aquí vamos a tejer 1 lazada y vamos a envolver 3 varetas y aquí con 1, 2, 3 y 4, cerramos todos los puntos y tejemos 1, 2, 3 cadenas, brincamos al siguiente espacio en la otra esquina para tejer 2 3 varetas 1 tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer otra vez una dos y tres varetas continuamos con una dos tres cadenas y vamos a pasar aquí a este espacio para tejer aquí otra vez una dos tres varetas y vamos a envolver estas tres varetas con uno 2 3 4 cerramos y tejemos una dos tres cadenas y volvemos a tejer este lado igual que aquí terminamos aquí la vuelta número 3 con tres cadenas contamos una dos y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado después en cada vareta tejemos un punto deslizado una cadena y vamos a cortar aquí nuestro esta sería la vuelta número tres vuelta número cuatro vamos a cambiar de color de estambre y hacemos otra vez aquí un nudo corredizo vamos aquí a deslizar y vamos a tejer aquí dos tres cadenas aquí mismo vamos a tejer tres varetas con tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres varetas en cada esquina vamos a estar tejiendo este grupo de tres varetas con tres cadenas de separación y tres varetas continuamos con una dos tres cadenas aquí donde tejimos tres cadenas tejemos tres varetas una dos y tres y volvemos a hacer este mismo punto que es una lazada y vamos a meter nuestro gancho sacamos hebra una lazada dos tres y cuatro cerramos todos los puntos y vamos a tejer una dos tres cadenas y volvemos a brincar aquí a este espacio donde están las tres cadenas para tejer tres varetas y volvemos a tejer este mismo punto una dos tres cadenas y vamos a tejer aquí otra vez nuestra esquina de tres varetas volvemos otra vez una dos tres cadenas y vamos a tejer aquí otra vez nuestra esquina de tres mismo vamos a tejer otra vez tres varetas aquí yo ya terminé mi muestra y vamos a ir tejiendo de esta manera la parte de aquí aquí y aquí aquí ya únicamente vamos a ir repitiendo hagan de cuenta que van a ir repitiendo desde la vuelta número tres aquí ya me salen me salió un motivo aquí dos en la próxima nos van a salir tres uno dos tres en la próxima cuatro cinco seis y así hasta tejer el el cuadro que ustedes deseen que tenga tanto largo como ancho con cuatro esquinas de tres varetas con tres cadenas de separación y tres varetas ahorita nos vemos ya más avanzada la puntada aquí yo ya ven avance en mi cuadro miren cerramos la vuelta con tres cadenas y en la tercer cadena vamos a tejer un punto deslizado en la siguiente vareta un punto deslizado en la siguiente vareta un punto deslizado y donde tejemos tres cadenas un punto deslizado una cadena y cortamos aquí nuestro estambre así es como nos tiene que quedar a partir de aquí vamos a continuar tejiendo si ustedes lo quieren más grande y por último vamos a terminar la última ya cuando terminen de tejer el lo grande que quieran ustedes de su cuadro vamos a terminar aquí tejiendo punto deslizado tres cadenas tejemos nuestra esquina con dos varetas una dos tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer otra vez una dos y tres varetas vamos a brincar aquí a este espacio donde están las tres varetas perdón tres cadenas vamos a tejer aquí una dos tres varetas y ahora en cada motivo aquí están las tres cadenas vamos a tejer tres varetas una dos en la siguiente dos en la siguiente dos y en la siguiente tres después vienen las tres cadenas y volvemos a tejer aquí una dos tres varetas y volvemos a tejer aquí tres varetas y volvemos a tejer aquí tres varetas así vamos a continuar tejiendo tres varetas tres varetas tres varetas así y llegamos a la esquina para tejer lo mismo que esta esquina después igual volvemos a tejer tres varetas en cada cadena y tres varetas en cada cada tres en cada motivo así alrededor van a hacer puras varetas ya termine de tejer la parte final y cerramos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena y vamos a deslizar aquí uno dos y tres una cadena y ya cortamos aquí nuestro estambre y ahora sí ya queda aquí terminada ya nada más escondemos estas varetas así es como nos va a quedar nuestro granny una forma diferente de tejerlo ya que y en este punto y no varetas nada más lo podemos utilizar no sé aquí déjenme su comentario que tejerías tú con este bonito granny espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias y